Atención. El siguiente video contiene lenguaje explícito que puede resultar ofensivo para algunos espectadores, si te consideras uno de ellos, te recomiendo que cierres la ventana o cambies de video. Hola amigos de Youtube, Facebook, Twitter, etc. Los saluda Andy Quintero. Les deseo una feliz navidad y un feliz año nuevo, atrasado. Últimamente he estado muy ausente de Youtube, pero esto es debido a que después de haber terminado mis estudios universitarios, he conseguido empleo, por lo que no tengo mucho tiempo libre para hacer videos, como antes. Les pido disculpas a mis suscriptores, pero les prometo que al final del video les tengo un regalo. Ya estoy terminando de editar mi último video de curiosidades, por lo que pronto tendremos otro video sobre cultura general, que es lo que a muchos de ustedes les gusta. Bueno, sin más preámbulo, les comentaré que me trae por aquí tan repentinamente. En la época de vacaciones, estaba descansando en casa de mi familia y se me ocurrió retomar un juego que empecé a jugar desde que tenía 19 años. El juego es un FPS online, o un first person shooter, o un juego de disparos en primera persona. Mi hermano menor también lo juega ya que una vez me dijo que le enseñara a jugar, y como el juego es casi gratuito es muy adictivo. El juego se llama Operación 7. Para los que no lo conozcan, es un juego online perteneciente a la compañía, Accesso 5. Se puede descargar gratuitamente desde su página oficial. Pero no vengo a hacer publicidad al juego, sino por el contrario, vengo a prevenirlos de que lo jueguen haciendo una crítica a todo lo referente. Accesso 5 es una compañía que se preocupa más por crear juegos que por mejorar los que tiene. Recientemente estaba jugando y me doy cuenta de que la mayoría de los niñatos que juegan esto tienen hacks, para estar invisibles o para tener balas infinitas, o para correr más rápido que lo normal. Por lo que no voy a ser partícipe de este sabotaje a lo que se puede denominar, un juego limpio. Los pendejos de la compañía Accesso 5 están más interesados en el dinero que reciben de la compra de los jugadores masivos al dinero virtual que denominan Accesso Cash, que por corregir o expulsar a los niñatos que se pasan el día buscando en Google cómo instalar hacks al juego. En mi opinión eso le quita la gracia al juego, que es la habilidad de jugar con tus amigos los diferentes modos de juego que posee Operation 7. No les recomiendo que lo jueguen, por este y otros motivos. Cuando lo juegas sientes ganas de romper la computadora porque hay muchas veces que el juego se traba, o te lagueas, o el servidor te cierra el juego, o por simple pataleta, el pendejo líder de la sala te expulsa. Para los que conocen el juego, no entraré en tema de polémica sobre el Accesso Cash, porque eso es algo que los creadores del juego no piensan quitar debido a que de ahí derivan las ganancias del juego. Sea justo o injusto para la comunidad de jugadores, los desarrolladores lo hacen con un solo propósito. Obtener. Un chilión de dólares. Señor ese no es un número. Los fanáticos, o fanboys de Operation 7 saben que esa es la verdad. Porque no falta el que solo critica sin bases diciendo. Bla 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 eres un nube de mierda que no sabe jugar, y me cojo a tu mamá en la noche. Por mi parte recomiendo otros juegos más divertidos como Distrito 187, que es gratuito y posee unos excelentes gráficos, también recomiendo Team Fortress 2, y si son de las personas que les gusta jugar en Facebook con sus amigos, les recomiendo Red Crucible 2. Bueno amigos. Eso es todo lo que tengo por informarles el día de hoy. Si te gustó el video dale like, si no te gustó el video, dale dislike, pero no te olvides de comentar en la caja de abajo, que videos de curiosidades quieres que haga, o que puedo hacer para entretenerlos mejor. No crean que me he olvidado del regalo. Esto es más que todo para la comunidad gamer. Como ya no tengo tiempo para jugar voy a dejar más adelante algunos juegos para que los descarguen. Hoy dejaré el Minecraft con todos los mods que tengo para que se los descarguen. Se despide su amigo Andy Quintero. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.